¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Inicio de año fiscal, que es lo importante, ¿verdad? 2022, espero que la hayan pasado muy bien, que hayan tenido un fin de año, un cierre de año con su familia, que lo hayan disfrutado y que se hayan cargado de energías para empezar este año que viene lleno de cambios fiscales. Podríamos decir, las leyes no cambiaron, no hay nuevos impuestos, efectivamente, es prácticamente lo mismo que el año pasado. Sin embargo, sí cambió los procesos, algunos procesos administrativos, algunos cambios de la manera de trabajar. De eso vamos a hablar durante este programa. Mi nombre es Guillermo Soria y como siempre, como cada lunes, es un gusto estar con ustedes participando en este programa. Si alguien tiene alguna duda, acuérdense que estamos a través de las redes sociales, los podemos escuchar, podemos escuchar sus comentarios, leer sus comentarios más bien. No los escucho, pero sí los puedo leer y podemos contestar algún comentario que tengan o si no lo alcanzo a contestar en este momento, pues lo contestamos después. Si es algún tema especializado, algún tema diferente que no estemos tratando en el programa, me pueden dejar también su inquietud. Y para los siguientes programas, ya sea que lo platiquemos aquí directamente o que traigamos a un experto en el tema y lo comentemos. Todos estos cambios que entraron en vigor este año, ya los habíamos platicado o anticipado. Si bien es cierto que no hay muchos, muchos cambios, puesto que la reforma fiscal como tal no hubo, también tenemos que aceptar que lo que está esperando el SAT es recaudar más dinero, recaudar muchísimo más dinero, muchos miles de millones de pesos adicionales. Eso es lo que está esperando el SAT. Entonces, ¿cómo le va a hacer el SAT para recaudar tantos millones de pesos adicionales si no está? Si no creó un impuesto nuevo, si no hay un impuesto nuevo, de dónde va a salir la recaudación? Pues como dirían por ahí algunos, ¿verdad? Pues de los mismos contribuyentes, de los mismos contribuyentes de los que ya estamos acostumbrados a pagar los impuestos, pues de ahí va a salir el nuevo, las o los nuevos, las nuevas contribuciones, los nuevos impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Inclusive a los asalariados ahora tienen que estar muy pendientes porque también a los asalariados les va a afectar estos cambios que hay. Se incrementó el salario mínimo en la frontera en un 22 por ciento, el salario mínimo. Sin embargo, los impuestos pues también se incrementaron. Pero ahorita vamos a platicar qué pasó con eso. En algunos casos estamos viendo que ese incremento de salarios que se está dando en el 22 por ciento lo está absorbiendo los impuestos. Me ha tocado casos de análisis de nóminas en donde ahora el empleado recibe menos dinero que el año pasado. Ahorita lo vamos a comentar en uno de los segmentos, pero tenemos que entender y es bien difícil que los asalariados, que una persona, un empleado muchas veces del salario mínimo entienda estos conceptos. Y nosotros en los despachos contables, en los departamentos de recursos humanos, quienes hacen las nóminas, quienes tienen el conocimiento, batallamos para entender por qué está sucediendo esto. Ahora imagínense un empleado que vive con el salario mínimo y que al final del día recibe menos dinero a pesar del incremento de salarios. Pues está está raro. Entonces, si tú como empleado nos estás escuchando en tu casa, en el en el carro, en el en el radio de tu carro o por Internet. Bueno, pon atención porque es importante que entendamos qué está sucediendo, porque ahora estamos pagando más impuestos prácticamente todos. Si nos quedamos como estamos, si no hacemos una revisión bien de cómo se calculan nuestros impuestos. Para eso voy a empezar platicándoles de lo que es el nuevo régimen fiscal. Ya lo conocemos, ya consumimos algunas horas del año pasado en el programa platicándoles del nuevo régimen que le llaman RECICO, régimen simplificado de confianza. ¿Qué significa esto? Bueno, simplificado porque en teoría es más fácil llevar la contabilidad de este régimen en teoría. Ahorita les platico por qué y es de confianza porque se supone que la autoridad va a confiar en que tú como contribuyente ahora sí declares todos tus ingresos. ¿Por qué les digo que ahora sí? Porque no, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Es muy común que los contribuyentes para evitar pagar impuestos, pues no declaran todos sus ingresos. Andan viendo cómo le oculta, sobre todo los contribuyentes que tienen ventas al público en general. Pues muchas veces no declaran que nosotros y aquí en el programa lo hemos dicho, nunca les vamos a recomendar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el omitir ingresos inclusive se puede considerar un delito fiscal. Entonces, lo correcto es declara todos tus ingresos y revisa que estés deduciendo todos tus gastos para que el impuesto que pagues sea lo justo. Tampoco vamos a regalar nuestro dinero. Nadie quiere pagar más impuesto cuando podemos revisar que estemos haciendo bien las cosas y eso nos implique pagar menos impuesto. Entonces, ¿qué está sucediendo con el régimen simplificado de confianza? Primero, hay para personas físicas, régimen simplificado de confianza para personas físicas y para personas morales. Ahora, ¿quiénes caben? En los dos casos. Voy a ir tratándolo al mismo tiempo y vamos a ir viendo sus diferencias. Espero que no nos hagamos pelotas, ¿no? Porque créanme que todo esto ha sido muchas horas de estar leyendo la ley, leyendo las reformas, la miscelánea que salió el 27 de diciembre. Ahora, normalmente la sacan el día 28, el Día de los Inocentes. Ahora se adelantaron un poquito para no hacernos inocentes, ¿no? Este, las personas físicas, en el régimen simplificado de confianza caben las personas físicas que tienen ingresos anuales de hasta 3 millones y medio de pesos, ¿sí? Que se dediquen a qué? Que se dediquen a arrendamiento, rentar una propiedad, honorarios, un profesionista, un abogado, un contador, un doctor, son honorarios, o una actividad empresarial. ¿Qué es la actividad empresarial? El que compra y vende un producto. Todos ellos caben en el nuevo régimen simplificado de confianza. Y esto tiene que empezar a ser cultura general, porque al final de cuentas, todos, todos pagamos impuestos. Un régimen fiscal es el de salarios, sueldos y salarios se llaman. Es decir, todo aquel empleado que trabaja para una empresa y está en la nómina, está registrado en el SAT con el régimen de sueldos y salarios. Sí, entonces tenemos que acostumbrarnos como cultura general que todos tenemos un RFC, un registro federal de causantes o de contribuyentes y un régimen fiscal con el cual tributamos, con el cual se pagan los impuestos. ¿Qué significa entonces el régimen fiscal? La forma en la que vamos a pagar nuestros impuestos, cómo nos clasifica el SAT y algunas facilidades, algunas formas de calcular los impuestos de acuerdo a ese régimen fiscal. Hay actividades que la misma actividad puede estar en varios regímenes o en diferentes regímenes fiscales. Por ejemplo, actividad empresarial normalmente está en el régimen fiscal de personas físicas con actividades profesionales, empresariales y profesionales. ¿Qué significa eso? Pues que son las personas físicas que se dedican a comprar y vender algún producto o que cobran honorarios. Dijimos que quienes cobran honorarios, pues los doctores, los abogados, los contadores, todos ellos, ¿no? Cobran un honorario por sus servicios profesionales. Normalmente la ley establece que para que sean servicios profesionales, pues son servicios en los cuales necesitas tener un título, una especialidad para poder cobrar esos honorarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el régimen simplificado de confianza que ahora va a abarcar a esos tres tipos de contribuyentes, a esas tres actividades honorarios, arrendamiento y actividad empresarial. Y eso no quiere decir que las otras, que esa actividad por sí misma, por sí sola, es decir, alguien que únicamente se dedica al arrendamiento o únicamente se dedica a los honorarios o a la actividad empresarial o inclusive tiene un poquito de cada una, puede seguir tributando en ese régimen que normalmente tributaba o el ley, por decirle de alguna manera, lo puede seguir utilizando. Pero ¿por qué cambiarme a este nuevo régimen simplificado y de confianza como persona física? Bueno, pues porque la tasa del impuesto sobre la renta es muy baja. Bueno, muy baja comparado con qué? ¿Cuál es la diferencia? En el régimen normal, lo que está sucediendo es que nosotros sumamos los ingresos que cobramos durante el periodo, que es el mes, y le restamos los egresos deducibles que pagamos durante el periodo. Fíjense, los ingresos se tienen que sumar todos, porque todos los ingresos graban impuesto, pero los gastos únicamente los que son deducibles. ¿Y cuál es la diferencia? Pues acuérdense que nuestro socio que todos tenemos, que es el SAT, él nos dice que sí vale y que no vale. Acuérdense eso, siempre lo he mencionado. Cuando nosotros nos decidimos poner un negocio, dedicarnos a una actividad empresarial, arrendamiento profesional, automáticamente se nos pega un socio. Este socio se llama el SAT, el papagobierno, que nos va a cobrar la tercera parte, ¿sí? Puede cobrarnos hasta el 35% de impuestos de nuestras ganancias. Pero este socio, a pesar de que no hace nada, que su trabajo debería de ser facilitar las condiciones para que mi negocio prospere. Haz de cuenta que es el que te dice, ¿tú quieres poner un negocio? Órale, pues tú pon el negocio, yo me encargo de que tus clientes lleguen, de que haya alumbrado público afuera, de que la calle esté pavimentada, de que esté limpia. Ese debería de ser su trabajo. Y por hacer ese trabajo me cobra hasta el 35% de mi ganancia. Está caro, es casi, 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 casi como un derecho de piso, ¿verdad? Bueno, pues así es nuestro socio que tenemos que se llama el SAT. Él se encarga de esa parte. Pero el problema no nada más es que nos cobre el 35% de las ganancias, sino que él pone sus reglas. Él dice, ¿qué cosas yo puedo hacer deducibles? ¿Qué cosas podemos considerar como un gasto? ¿Y qué cosas no valen? Por ejemplo, si yo no le compruebo mis gastos con una factura, que la haya pagado con un cheque o con una transferencia, el SAT me dice, no, esa factura yo no te la considero porque yo no sé si es verdad o es mentira ese gasto. Para saber que efectivamente lo pagaste, pues lo tuviste que haber hecho con una transferencia o con un cheque o con tu tarjeta de crédito, de débito, porque así yo me aseguro que lo pagaste. O sea, que tenemos un socio que a pesar de que nos cobra mucho por ser nuestro socio, de que no hace bien su trabajo, es un socio desconfiado, ¿sí? No confía en nosotros y por eso nos pone muchas reglas. Pero ahora dice el socio, ¿sabes qué? Así como en las películas de gángsters, pues ahora voy a confiar en ti. Y por eso voy a hacer este régimen, voy a dar registrar, voy a crear este régimen que se llama simplificado porque te va a poner menos trabas y de confianza porque voy a confiar en ti. Y se calcula el impuesto de una manera diferente. ¿Quieren saber cómo se calcula el impuesto? Bueno, vámonos a un corte y ahorita que regresemos del corte, platicamos en cómo nuestro socio, que ahora nos tiene confianza, va a calcular ese impuesto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias en cabina. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a ver si es cierto que este socio, pan caro que es, pues hace su parte, ¿sí? Porque él dice que ahora me va a cobrar menos, que va a confiar en mí y va a, en que yo le declare todo lo que yo vendo, todos mis ingresos y como él espera que mis ingresos aumenten, pues me va a cobrar menos impuesto. Porque dice, bueno, pues te voy a bajar la tasa del impuesto, pero vamos a ver ahorita si es verdad o es mentira eso. Ya lo vimos, ya lo hicimos un ejercicio. Puede ser verdad en algunos casos. Puede ser mentira en otros casos. Vamos a ver entonces cuál podría ser los efectos que vamos a tener de este régimen en la práctica, ¿sí? Ahorita parte del régimen estamos topándonos con muchos problemas que de veras, si tú tienes un negocio y me estás escuchando, ya debes de estar teniendo problemas con esto y resolviéndolos. Yo sé que muchos empresarios están preocupados por ahorita ver cómo pagar el incremento de salarios, por lo que les deben y todo, pero hay muchas cosas que ya deben de estar haciendo. La semana pasada, el día lunes, martes, miércoles, tuvimos un pico exagerado en los servicios, en las llamadas que nos hacían nuestros clientes para los problemas de facturación. Y luego ese pico ya ha bajado, ya ahorita casi no está sonando el teléfono o está sonando lo normal. ¿Qué significa? Que los que están al corriente ya se pusieron al corriente y la gran mayoría ni cuenta se ha dado, porque no nos han llamado. Porque a pesar de que tuvimos muchas llamadas la semana pasada, ahorita muchos, muchos de nuestros clientes, pues ya no nos están, no nos han marcado. ¿Qué quiere decir? Que la semana que entra, que en los próximos días, conforme vayan facturando o vayan teniendo problemas, nos van a estar hablando. Sin embargo, la sugerencia que les voy a hacer ahorita es que no se esperen hasta tener el problema. Hay que empezar a trabajar en sus sistemas de facturación, en sus cambios fiscales que tienen que hacer ahorita ya ante el SAT. No se esperen a ver qué sucede la semana que entra o el mes que entra o a final de mes, porque créanme que van a tener muchos problemas con todo esto. Entonces, este, pónganse muy abusados con, con esta parte, porque sí, sí estamos teniendo problemas en la cuestión fiscal. Sí estamos teniendo problemas en, en los sistemas de facturación. Hay muchas cosas que el SAT cambió y no contempló. Está, a pesar de que el SAT no está diciendo, tienes de aquí al mes de abril para cambiar de sistema de factura, de formato de factura. Algunas reglas ya están aplicando. Entonces, ah, caray, como que esas reglas que son para el sistema de factura nuevo, me las, me las aplicas para el sistema de factura viejo, que no está preparado para hacerlas. Bueno, son las incongrencias. Gracias a los que me están escuchando. Ya estamos nuevamente al aire. Mi nombre es Guillermo Soria. Estoy transmitiendo desde las instalaciones de Conafi. Recuerden, nuestro negocio, nuestro, a lo que nos dedicamos es consultores administrativos, fiscales y en informática. Es decir, somos especialistas en ofrecerles soluciones informáticas que tienen que ver con el área fiscal y con el área administrativa, sobre todo para las pymes. Sí, sobre todo para las empresas pymes, sistemas de facturación, sistemas de nóminas, de contabilidad, de inventarios, de cuentas por cobrar. Lo que nosotros buscamos es que a través de la tecnología, pues se simplifiquen los procesos de una empresa y pueda cumplir con sus compromisos o sus obligaciones fiscales de una forma más sencilla. Por eso es que tenemos que estar al tanto de todas las cuestiones fiscales que se mueven en el día a día. Entonces les decía, estamos hablando del nuevo régimen simplificado de confianza. Lo estaba tratando de explicar de una manera comparándolo con lo que es el régimen normal, con nuestro socio que nos cobra nuestro derecho de piso por trabajar, que es el 35 por ciento. Y que él nos dice, ok, a cambio de ese 35 por ciento, perdónen que esa comparación, pero pues a veces así pareciera, ¿no? Ese socio que es el gobierno dice, yo te tengo alumbrado público, yo te tengo calles para que lleguen tus clientes, yo te tengo limpieza, yo te tengo seguridad alrededor de tu negocio. Por eso me cobran los impuestos, pero bueno, que en realidad mi socio cumpla con su parte, pues no. Y como mi socio no cumple con su parte en la mayoría de los casos, pues qué pasa con uno? Pues también no quiere cumplir uno con su parte. Platicando con mucha gente dicen, yo no tengo problema con pagar muchos impuestos siempre y cuando se utilicen adecuadamente. Y yo creo que es la filosofía de todos. Si yo supiera que al pagar mis impuestos, las escuelas van a estar bien, las calles van a estar bien, el alumbrado va a estar bien, la seguridad, etcétera, etcétera. Pues oye, qué padre. Como decían, dicen por ahí, ¿verdad? En Europa, no hay escuelas privadas. Al revés, ir a una escuela privada, te dicen que eres burro porque tienes que pagar por la escuela si aquí el gobierno tiene las mejores escuelas. Porque se pagan con ese socio que nos cobra ese 35% más de la tercera parte, pues debería cumplir con eso. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, que es el régimen simplificado. Mi socio me dice, ¿sabes qué? Este año, a partir de este año, voy a confiar en lo que tú me dices. Y como confío en lo que tú me dices, en lugar de cobrarte el 35%, te voy a cobrar el impuesto diferente. Y entonces crea un régimen para las personas físicas en donde dice, no me importa en qué te gastes el dinero, no me vas a tener que hacer cuentas de en qué te lo gastaste, por eso he simplificado, sino que de lo que ingreses tú me vas a pagar un porcentaje de lo que cobres sin importar los gastos, tú me vas a pagar un porcentaje que puede ser hasta el 2.5%. Oye, pues se oye muy atractivo que por cada 100 mil pesos que yo facture voy a pagarle 2 mil 500 pesos de impuestos y no le tengo que andar comprobando cómo lo pagué, que si lo pagué con cheque, que si me lo gasté en algo deducible, que si me fui a comer con él y nada más una parte la puedo deducir, que si en la comida me tomé una cerveza, pues ya no puedo deducir esa comida o esa cerveza, etc. que si el carro que me compré no es del mínimo que me permite, todo lo que exceda del valor del carro no es deducible. Entonces mi socio me estaba haciendo pagar impuestos por algunas cosas que sí son del negocio, pero como no cumplo con sus reglas, pues entonces me está cobrando un impuesto más alto, que a pesar de que sí son un gasto, que ese dinero ya me lo gasté en el negocio, pero no cumplo con sus reglas, me cobra un impuesto. Entonces eso pues nos molesta al empresario porque dice, ¿cómo me haces pagar un impuesto sobre una ganancia que no tengo? Yo ya no tengo ese dinero, lo gasté en mi negocio. ¿De dónde saco para pagarte el impuesto? Si ese dinero ya lo invertí, lo gasté, se fue en el negocio. Entonces dice el gobierno, bueno, no te preocupes sobre tus ingresos brutos, sobre eso vamos a pagar un impuesto. Pues suena muy interesante de entrada porque en lugar de pagarte el 35% de la utilidad, voy a pagar el 2.5% del ingreso máximo, porque puede empezar en el 1, 1.5, etc. Es una tablita donde el máximo se va a pagar el 2.5%. Entonces pues me llama la atención y órale, pues a lo mejor le entro el juego, porque si estamos de acuerdo, normalmente la persona física, la persona física es Juan, Pedro, Guillermo, somos nosotros, que tenemos un negocio y vivimos del negocio. Eso significa que parte de la utilidad del negocio la agarramos nosotros y la gastamos en nuestras cosas. Entonces todo eso que nosotros agarramos y gastamos independientemente de los gastos deducibles de la empresa o no, pues van a pagar el 2.5%. Entonces hasta ahí suena muy atractivo. El problema es que hay negocios que su margen de utilidad es muy bajo o que a veces tienen pérdida. Entonces si tú eres un negocio que tiene un margen de utilidad muy bajo o estás pasando por un periodo de pérdida, pues a lo mejor en este momento tú analizas y dices no, no me conviene, porque aún cuando tengo pérdida le tengo que pagar a mi socio gobierno. Ahora, el gobierno dice, bueno, yo espero que tú como comerciante no tengas pérdida. Sin embargo, tenemos que aceptar que hay periodos de pérdida, sobre todo ahorita con la situación del COVID, ahorita que estamos entrando otra vez al semáforo naranja, en donde las restricciones de los negocios, giros como bares, restaurantes, centros, gimnasios, etcétera, se van a ver muy afectados y la renta la tienen que seguir pagando. Es decir, van a tener egresos, pero no van a tener ingresos y eso genera una pérdida en los negocios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de los pocos ingresos que tengamos, vamos a tener que pagar ese 1%, 1.5, 2.5% a pesar de no tener utilidad. Sin embargo, bueno, obviamente este sistema está diseñado para que las empresas ganen, ¿no? Y sobre esa ganancia, bueno, tú pagas. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero que nada? Pues tienes que revisar si tu margen de utilidad que tienes en tu empresa y ese margen de utilidad, esa ganancia la llevas a la tabla de impuestos que puede llegar hasta el 35%, chécate el año pasado, dos años, tres años, tan es así que el SAT está utilizando como año base para ver si cabes en este régimen el 2019 y no el 2020 ni el 2021. Ahora, si tú en el 2019 vendiste menos de 3 millones y medio, pero en el 2020 y 2021, que fueron años difíciles, vendiste 4 o 5 millones, pues lo más seguro es que este año 2021 vendas lo mismo. Entonces, no te conviene darte de alta. Aunque según las reglas tú puedas darte de alta o cambiarte a este régimen, no te va a convenir cambiarte. Ojo con eso, porque muchas veces me ha tocado ya personas que me dicen, no, pues en el 2019 vendí 3 millones. Ah, sí, Kepo, cámbiame de régimen al régimen simplificado, porque así que sí entro. No, espérate, pero el año pasado vendiste 4, el año antepasado vendiste también más de 3 millones y medio. Entonces, no te conviene porque, ¿qué va a suceder? La regla dice que si tú mes con mes, por los 3 millones y medio de pesos que te piden para estar en este régimen, son como alrededor de 296 mil pesos al mes, 291 mil pesos creo al mes. Si tú excedes en el mes en que excedas lo acumulado, es decir, el primer mes 290, 500, casi 600, y así lo vas sumando, ¿verdad? Mes con mes. En el momento en que excedas el acumulado de los meses, te tienes que salir del régimen y vas a tener que recalcular tu impuesto en base del régimen anterior y pagar la diferencia de impuestos que no pagaste. A lo mejor traes pérdida y no te sale nada a pagar. A lo mejor si traes cantidad a pagar, si traes una utilidad y te sale a pagar algo y todavía tienes que pagar recargos y eso. Entonces, no te cambies nada más porque sí, analiza bien la situación. La otra cuestión que estamos viendo, pues es que, pues seamos sinceros, o sea, de una de las cuestiones por las que te pueden sacar de este régimen es que no estés pagando el 100%, no estés declarando el 100% de tus ingresos. Entonces, si el SAT detecta que no estás declarando el 100% de tus ingresos, no nada más te va a multar y a cobrar la diferencia, sino que te va a sacar de este régimen y te va a hacer que pagues la diferencia de impuestos. Entonces, ojo con eso, porque si nos están dando la confianza de tributar en un régimen muy sencillo en donde no necesito comprobar los gastos, bueno, pues mejor vamos a declarar el 100% de nuestros ingresos y si con el 100% de nuestros ingresos cabemos perfectamente en el régimen simplificado, que son tres millones y medio de pesos al año, pues vámonos a ese régimen. Si ya hice también la comparación de los ingresos menos gastos. Ahora, esto no significa que no tengas la obligación de solicitar factura. Ahora, el régimen dice que una de las obligaciones que tienes es solicitar la factura de todos tus compras y de todos tus gastos y de todas tus inversiones. Entonces, quizás no va a llevar para cuestiones del impuesto sobre la renta una de una contabilidad en donde tenga que estar declarando todos mis gastos. Entonces, sí lo tengo que solicitar. Ahora, ¿qué pasa con el IVA, con el impuesto al valor agregado? Ese no cambia en absolutamente nada. Es decir, yo tengo que llevar mi control de ingresos cobrados, menos mis gastos pagados, mis compras o mis inversiones que tienen un IVA, calcular la diferencia y pagarla. Entonces, aquí está uno de los trucos, les digo yo, de este régimen, porque algunos de los que estaban en el régimen de incorporación fiscal, que era el anterior, tenían un subsidio en el IVA. Es decir, no pagaban el 100% del IVA porque había una ayuda. Ahorita, para efectos del IVA, nos quitan esta ayuda. El SAT espera que, como vas a declarar todos tus ingresos, se incremente el IVA que estás declarando, que estás cobrando, y por lo tanto, pagues más IVA en el régimen anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Ojo con esto, muchos de los que estaban tributando en el régimen de incorporación fiscal, en el famoso RIF, a lo mejor la suma de los impuestos que pagaban antes va a ser menor que la suma de los impuestos que paguen ahora. En cuanto al impuesto sobre la renta, que es el que pagamos por nuestras ganancias, lo más probable es que sea menor, pero el IVA que vamos a pagar va a ser mayor. Tan es así, tan estudió así la autoridad esto que va a suceder, que el incremento en la recaudación proyectada para el 2022 por cuestiones del IVA está alrededor del 29%, el 24%, algo así. Es decir, que lo principal forma, el principal recurso o fuente de ingresos que van a recaudarse más en este 2022 es por el IVA. Quiere decir que tenemos que prepararnos y solicitar todas las facturas de nuestras compras y gastos. ¿Qué va a pasar también con eso? Que como yo estoy preocupado por pagar el menos IVA y tengo que cumplir con solicitar la factura, pues al que le solicite la factura, pues va a declarar ese ingreso. Y a lo mejor al que yo le solicite la factura, pues no está en el régimen de confianza, está en un régimen superior y voy a hacer que también él pague o declare sus ingresos al 100%. Vamos al corte y ahorita les seguimos platicando de qué va a pasar con las personas morales y qué tienes que hacer si ya te cambiaste a este régimen. Gracias. Bueno, este es uno de los... Yo les digo como caballo de Troya que vienen en este régimen en el que efectivamente el impuesto sobre la renta va a ser muy probable que disminuya, pero el impuesto al valor agregado del IVA va a aumentar. En muchos de los casos lo estamos viendo, sobre todo en el RIF, porque a veces decimos, no, pues es que sí le conviene porque trae mucha utilidad y entonces va a pagar menos impuesto. Pues sí, y el IVA, porque en algunos casos, sobre todo los que vendían al público en general. Si tú estás actualmente en el RIF, que puedes quedarte en ese régimen si tú quieres, tienes un subsidio, pero ese subsidio únicamente aplica sobre el IVA de las ventas a público en general. Cuando tú tienes un IVA generado por las ventas facturadas a un cliente, es decir, que ese cliente en específico te pidió una factura, tú tienes que acumular ese IVA y sacar una proporción de tu IVA entre las ventas facturadas y las ventas público general para que ver qué IVA le puedes descontar a esa factura o aplicarle a esa factura y acreditarlo. Y eso hace que no pagas el 100% del IVA, pero pagas IVA. Si tu 100% de facturas son a clientes, es decir, si el 100% de tus ingresos en el RIF lo haces facturado a algún cliente en específico o a algunos clientes en específico, obviamente estás declarando el 100% del IVA. ¿Qué es lo que va a pasar con este nuevo régimen? También simplificado, reciclo, como le están llamando. Ya estamos al aire. Gracias en cabina. Estamos nuevamente al aire. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos platicando de los cambios que ya iniciaron en este 2022 y lo que nos estamos topando. Ok, ya te cambiaste el régimen. Decidiste cambiarte al régimen simplificado de confianza. Tu computador te cambió al régimen simplificado de confianza porque te dijo que vas a pagar menos impuestos sobre la renta. Quizás vayas a pagar más IVA y ten cuidado porque a lo mejor la suma del impuesto sobre la renta más el IVA que ahora vas a pagar sea superior a lo que pagabas el año pasado. Entonces aquí es donde les digo, recuerden, no es que estemos pagando más impuestos. El impuesto propio, el impuesto sobre la renta es menor. Lo que vamos a pagar quizás, quizás sea más IVA. Entonces hay que estar preparados con eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si me cambiaron o me cambié a este nuevo régimen. Bueno, tienes que primero que nada, hay un cambio que es en la factura. En tu factura, tú tienes que, por ley, y esto ya viene en la factura 3.3, que es la que estamos usando actualmente, acaba de entrar ahora el 1 de enero la factura 4.0, sin embargo, dieron un periodo de gracia para implementarla, porque obviamente las empresas que nos dedicamos a los sistemas de facturación, pues estamos trabajando en aplicar esos cambios. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar el nuevo sistema de facturación el día 17, es decir, la próxima semana. Entonces ahorita, pues están los ingenieros, están programando y están aplicando los cambios. Entonces era imposible que los cambios nos metamos, que hagamos lo que hizo el SAT. El SAT del 31 de diciembre a las 10 de la noche dijo, no se puede facturar, voy a modificar el portal para aplicar lo nuevo. Pero traen un desgorro, por no decir la palabra que empieza con M. Traen un desastre en donde no aparecen los datos bien, las sumas de los impuestos no te cuadran, las retenciones no cuadran, no vienen los datos. No, no, es un desastre querer facturar ahorita desde el portal del SAT. Entonces, ¿por qué? Pues porque se aceleraron, si te están diciendo que tienes cuatro meses, que tienes hasta abril para implementar el nuevo sistema, pues, ¿por qué lo cambias? Les faltó en la miscelánea, en las facilidades, es decir, si van a convivir, es decir, si tú utilizas el sistema 3.3, pues sigue utilizando las reglas que aplican para el 3.3. Y las reglas que aplican para el 2022, aplícalas hasta que empieces a facturar con la factura 4.4. Eso realmente debió de haber sucedido, pero no fue así. Sencillamente están aplicando reglas del sistema de facturación del 2022 en el sistema de facturación 2021 y anterior. Y eso nos está generando problemas de sistemas. Pero esos problemas de sistemas se pueden convertir en problemas fiscales, problemas de deducción de impuestos, de deducción de gastos, de acreditamientos de impuestos. ¿Qué es lo que tienes que checar ahorita? Entonces, si tú tienes un negocio y te estás cambiando al régimen simplificado de confianza, ya seas persona física o persona moral, tu factura, y eso ya venía desde antes, tú cuando emites tu negociante, comerciante, emites una factura, le tienes que poner a qué régimen perteneces. Entonces, antes le ponías régimen de actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal, régimen de honorario, régimen de arrendamiento. O sea, es una obligación poner en qué régimen estoy dado de alta. Bueno, pues ahora le tienes que poner, si te estás cambiando al régimen simplificado de confianza, le tienes que poner que estás en el régimen simplificado de confianza. Pero ese catálogo, eso no lo pone el fabricante del sistema, es un catálogo fiscal. Pues no existía en el catálogo fiscal del año pasado. Entonces, ese es el primer problema, que fue el que se solucionó más rápido, porque los fabricantes de los sistemas dijeron, bueno, agrégale al catálogo la nueva clave del nuevo régimen y se resuelve rápido. Bueno, por lo pronto eso ya lo resolvimos. Ahora, el otro problema es que si tú tributas en el régimen simplificado de confianza, tienes que hacerle una retención. Bueno, más bien, tus clientes, si son personas morales, y tú eres persona física, te tienen que hacer una retención de impuestos. Ah, caray, aquí ya nos empezaron a complicar la situación. ¿Qué significa esto? Que yo, antes las retenciones nada más las hacían los que arrendaban un inmueble, una casa, un local comercial, o los que cobrábamos un honorario, como les digo, contadores, abogados, doctores, psicólogos, etcétera, los que cobraban un honorario. Ahora, cualquier persona que esté en la actividad empresarial, también le van a hacer una retención. ¿Quién le tiene que retener? La persona moral. Entonces, si tú eres el reciclo, el régimen simplificado de confianza, y le vendes algo a la persona moral, a una persona moral, ¿quiénes son las personas morales? Las que se llaman la gran empresa SADCB, la empresota Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Estamos de acuerdo? Las personas morales. Esas personas morales nos van a tener que retener el 1.25% de lo que les facturemos. Tengo un cliente que tiene un hotel. Entonces, dicen, oye, si un cliente me pide una factura, pues no hay problema, se la haces. Este cliente va a estar ahora en el reciclo. Pero si es una persona moral, ah, pues te tiene que retener. Oye, pero él ya me pagó la tarifa que dice ahí, que ya incluye los impuestos. Bueno, pues ahora te tiene que pagar un poquito menos, porque como te hace una retención del 1.25%, tú le tienes que quitar ese un peso con 25 centavos por cada 100 pesos que le cobraste. Y él es esos 5 pesos, 10 pesos, 4, no sé, según la tarifa, 8 pesos, 10 pesos, se los va a tener que pagar al SAT y no a ti. Oye, dice, entonces esa tarifa que tengo publicada no es válida para la persona moral. No, no es válida. ¿Qué tendría que hacer este cliente? Pues tener una tarifa para personas físicas, que a lo mejor va a decir, por decir algo, 500 pesos incluyendo impuestos, y una tarifa para personas morales, que a lo mejor va a decir 490 pesos incluyendo impuestos, 493 pesos incluyendo impuestos. Entonces vamos a cobrar diferente. Yo creo que eso, yo lo comenté en algunos foros, no lo están pensando los legisladores, no lo está pensando el SAT, que implica problemáticas a la hora de cobrar. Entonces, aún cuando tú tengas la factura 3.3, que es la vigente todavía, que va a estar vigente en estos meses, tienes que aplicarle esa retención. Oye, pero esa retención no existe en mi sistema de facturación. Bueno, pues tu gente, quien te lo vende, va a tener que hacer una modificación para aplicar esa corrección. Entonces es uno de los problemas que tienen que cuidar. Ojo con eso. Ahora, si tú también eres una persona que estás en el reciclo y facturas al público en general, ahí les va esto. Tengan mucho cuidado porque tienen que hacer su factura global y únicamente tienes 24 horas para hacerla. ¿Qué es la factura global? Bueno, todas las ventas que yo hice, que no me pidieron factura a mis clientes, tengo que ponerlas en una sola factura, que se llama factura global. Tienen que cumplir algunos requisitos y la tengo que hacer 24 días después del periodo que elija. ¿Cuál es el periodo que la puedo hacer? Bueno, puedo hacer esa factura de manera diaria, la puedo hacer de manera semanal, la puedo hacer de manera mensual, pero tengo 24 días después del día, de la semana o del mes. ¿Estamos de acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso porque eso va a ocurrir, que si no la haces, va a poder haber sanciones por no hacerla en la forma en que se puede hacer. Entonces este es uno de los problemas que ya nos estamos enfrentando con el régimen simplificado de confianza, en donde las empresas que ahorita están trabajando, que están facturando, se topan con que los sistemas pues están en proceso de adaptación a las nuevas reglas. Pero el SAD empezó a aplicar las nuevas reglas a partir del 1 de enero. Y el problema es que publicó las reglas el 27 de diciembre. Algunas ya las sabíamos de manera general, pero las reglas específicas las publicó el 27 de diciembre. Entonces, señores legisladores, no la frieguen. Señores del SAD, no la frieguen. O sea, no me hagas que cambiar todos los procesos, los sistemas en tres días. O sea, no hay manera, no hay poder humano que lo haga. Quizás las empresas que pagan, perdón, que tienen ingresos por millones de pesos y que tienen un departamento de ingenieros en sistema que les paga miles de pesos, los dejó sin año nuevo, sin fiesta de año nuevo y los pusieron a trabajar el fin de semana para que el día primero, el día dos, los sistemas estuvieran funcionando con las nuevas reglas. Pero la mayoría de las empresas, pequeñas, pymes, que compran un pequeño programa que te cuesta mil, dos mil pesos, tres mil, cinco mil, diez mil pesos, pues ese programa, espérate, pues se va a ir adaptando. Aparte, ese programa se utiliza para muchos giros y cada giro puede tener situaciones en especiales. Entonces, es un proceso de adaptación y no habría manera, no eres como el SAT, que en la noche dijeron, vamos a bajar los sistemas dos horas, los subimos y ya. Pues sí, pero el SAT es uno solo y los contribuyentes que tenemos que hacer facturas somos miles. Entonces, aun cuando las empresas de sistemas ya hubieran hecho los cambios, pues hay un proceso en que hay que instalárselos, hay que ponerle esos cambios a todos los clientes, que son todos los contribuyentes que facturan. Entonces, yo creo que eso no lo visualizó el SAT. Dijo, van a tener de aquí a abril para meter los cambios. Pues sí, pero las reglas las estás aplicando ya. Entonces, ¿de qué me sirve que me dieras un periodo hasta abril si ya tengo que meter los cambios? Entonces, pues sí, si ahorita todo el SAT está en tiempo de modificar algunas cosas y darnos una chance de que no les apliquemos todo eso durante por lo menos el mes de enero. Pero bueno, ojalá, ojalá lo entiendan. Entonces, estos son de algunos cambios. Recuerda, entonces, si haces, si estás en el régimen simplificado de confianza y le facturas a una persona moral, la persona moral te tiene que retener el 1.25%. Tienes que hacer tu factura global de al día, a la semana o al mes. En la factura tiene que tener el periodo. Ojo, mucho ojo con eso. Ahora, si eres una persona moral, aplica el régimen simplificado de confianza. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la persona moral tiene oportunidad. Primero, la persona moral, la ley dice, deberá tributar en este régimen. Es decir, para la persona moral es obligatorio siempre y cuando sus ventas, sus ingresos anuales en el 2019 sean hasta 35 millones de pesos. Y aquí me viene una duda. No una duda, una inquietud. Porque el SAT ya está cambiando en automático algunas empresas. Para poder entrar en este régimen simplificado de confianza en el que deberás de estar tributando, dice el SAT, tienes que estar al corriente, tienes que tener una opinión positiva. Ah, o sea, que si yo estoy atrasado con mis impuestos, debo un mes, debo dos meses, no voy a poder en este, tributar en este régimen simplificado, aunque es de a fuerzas. Entonces, como que no debieron de haber utilizado la palabra deberán. Yo creo que debió de haber sido podrán. Sí, porque no podrán si cumples con los requisitos. Deberé. Oye, pues sí debo, pero no cumplo con los requisitos. Otro requisito es que los socios también estén al corriente, no tengan problemas fiscales, que los socios no sean representantes legales de otra empresa. Por ejemplo, eso ya me elimina de que mi empresa. Entonces, también es muy injusto porque la persona moral, en teoría, es independiente de los socios. Entonces, ¿por qué limitas que una persona moral tribute de una forma y lo relacionas con que el representante legal es representante legal de otra empresa? Hay cientos de empresas en donde yo contrato un gerente y ese gerente es muy bueno y puede ser gerente o asesor o representante legal de varias empresas. Entonces, pues oye, o puedo tener dos o tres empresas de diferentes giros. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta empresa facturo computadoras y en esta empresa facturo sistemas de cómputo o en esta empresa facturo refacciones automotrices. Entonces, tengo tres negocios diferentes con diferentes empresas y ahora resulta que me vas a quitar este beneficio porque soy un empresario que tiene tres negocios diferentes. Entonces, yo creo que eso es injusto. No sé, los abogados hay que me dicen si esto se puede pelear de alguna manera porque ya no somos, no nos están dando el mismo tratamiento a la persona moral. Vamos a corte y ya regresamos con el último segmento que tengo trae algunas inquietudes para las personas físicas de salarios. Gracias. Entonces, ¿qué está pasando? No sé, algún abogado por ahí. Si me están escuchando, yo creo que es bueno, tenemos que averiguar eso. ¿Por qué limitas a la persona moral en función de sus socios? ¿Sí? Si la persona moral es independiente. Entonces, yo me estás quitando un beneficio fiscal que puedo tener solo porque yo socio no estoy mal. Te entiendo si me dices, ok, te limito si tus socios se han portado mal y tienen infracciones que no han pagado. Ok, tampoco me gusta porque la persona moral es independiente de lo que hagan los socios. Entonces, ¿por qué a mi persona moral me pones una limitante si uno de mis socios trae un pecado? O sea, yo no puedo controlar lo que hagan los socios. Es más, hay personas morales que tienen años sin ver a sus socios, que a lo mejor un grupo de amigos se juntó, pusieron una empresa, uno de los amigos se fue a vivir a otra ciudad, les dijo, ¿sabes qué? o ni les dijo, sencillamente se desapareció, se fue a vivir a otra ciudad, perdieron el contacto con él, pero sigue siendo socio de una empresa y legalmente no lo puedes dar de baja porque necesitas que él firme, ¿sí? Y no está muerto, sabes que está en otra ciudad, pero no puede venir o tienes que hacer un procedimiento de hablar con un notario de allá, que el notario de aquí le mande la información del acta en donde se vende sus acciones o si no lo localizas, el notario tiene que correr un procedimiento para decir que esa persona está no localizada, poner en estribos ahí la publicación de que lo estoy buscando, o sea, las personas morales ahora tienen que cumplir con todos los requisitos legales para checar que sus socios estén bien y eso es bien importante porque también hemos abusado de las personas morales, o sea, el SAT está diciendo, ¿sabes qué? Antes era muy común, ponías una empresa, te portabas mal, lo pagabas tus impuestos, la suspendías, la cambiabas de domicilio, quién sea dónde quedó y creabas otra empresa y luego ya empezabas a facturar con otra empresa y esa la dejabas ahí mal, ¿sí? Entonces, pero tampoco es justo que le pasen los pecados de una empresa a otra empresa porque hay un socio que trae esos pecados, entonces, no sé, ahí los fiscalistas, los legalistas, en ese sentido, ¿cómo nos van a ayudar para defendernos de eso? Que yo creo que es defendible porque no puede ser constitucional que yo no pueda tener un ingreso porque un tercero no cumplió con sus ingresos fiscales o yo no pueda tener un beneficio fiscal por culpa de un tercero. De hecho, ya ha habido algunas resoluciones en ese sentido, ¿no? sobre todo cuando el SAR no te quiere, por ejemplo, devolver el IVA porque dice, tú no eres sujeto de devolución de esta cantidad de IVA porque tu proveedor al que se lo pagaste no lo ha pagado. Pues es problema de él, ve y cóbraselo a él, pero yo lo pagué, te estoy comprobando que lo pagué, entonces, a mí no me puedes castigar porque el tercero se está portando mal. Entonces, yo creo que a lo mejor va a haber aquí. Ahora, si bien es cierto, pues son empresas que tienen ingresos hasta 35 millones, o sea, son empresas pequeñas. Una empresa de 35 millones, pues no es una gran empresa que tenga, a lo mejor si tiene algún número de empleados o algo, pero esa empresa a lo mejor no va a tener la capacidad económica para pelear que le den ese beneficio por una cuestión así. Entonces, si eres persona moral, dice la ley, deberás tributar en este régimen, pero siempre y cuando tengas todo bien regla, estés positiva a tu opinión, no debas impuestos, no debas declaraciones informativas, tus socios no sean representantes legales o tu representante legal o tus socios no sean representantes legales de otra empresa. Decía por ahí, en las personas físicas, decía que no podían tributar o bueno, también en las personas morales. Si los socios de esta persona moral son socios de otra empresa, entonces ya dijeron ahí, bueno, siempre y cuando no cobres dividendos. Entonces, pues hay algunos beneficios por ahí o algunas cosas para, entonces yo persona física, porque al principio dijeron, persona física no vas a poder tributar en el régimen simplificado si eres socio o accionista de una empresa. Ey, espérate, yo soy socio del, la comité de vecinos, soy socio del club de leones, del club rotario, etcétera. Entonces, ya me habían limitado, entonces ya dijeron, bueno, si eres una sociedad o asociación civil sin fines de lucro, bueno, no hay problema. si eres socio de una persona moral pero no cobras dividendos, no paga dividendos, tampoco no hay problema. El problema va a ser cuando cobres dividendos, te tienes que poner agusado porque si la empresa de la que eres socio te decide pagarte dividendos, tú vas a tener que dejar de ser el del régimen simplificado de confianza. Entonces, eso es principalmente con las personas morales, se tienen que poner muy agusados, se tienen que poner, porque ahora ya con este régimen o con estos que hay para las personas físicas y morales nuevo, ya no todo depende de ti, ya depende de terceros, pudiera depender que tú estés tributando correctamente en el régimen simplificado y de confianza. Que tiene beneficios, pueden ser relativos, si tu empresa es una empresa con mucha utilidad, pues lo más seguro es que te conviene estar en el régimen simplificado, si tu empresa es un negocio con muy poquito utilidad, como puede ser un mayorista, una empresa de nueva creación que está invirtiendo mucho, que esas inversiones le generan que su flujo sea negativo porque le tienen que estar metiendo dinero a los socios, pues tampoco te va a convenir estar en el régimen simplificado y de confianza. Pero bueno, al final de cuentas este análisis tiene que ser en lo individual, con tu asesor, con tu contador, con los números de los últimos tres años, porque como tiene que verlo del 2019 y con tu proyección de ventas para este año y con la verdad, es decir, tenemos que ser sinceros, estoy declarando el 100% de mis ingresos, bueno, vamos a hacer los números con el 100% de mis ingresos para ver cómo nos va como empresa. Antes de que se acabe, me quedan unos minutos, quiero hablar de los salarios mínimos. tenemos un problema aquí en la frontera con los salarios mínimos. El salario mínimo se incrementó, dicen que en un 22%, pero no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Sí, el salario mínimo no aumentó un 22%, el salario mínimo aumentó un 9%. Vamos a ver si puedo aquí rápidamente encontrar exactamente las cantidades. El salario mínimo aquí en la frontera se incrementó en el 9% más 25 pesos con 45 centavos que es un monto, se le llaman monto independiente de recuperación. ¿Qué significa eso? Que el salario mínimo aumentó el 9%, pero aparte dijo el gobierno como el salario está perdiendo poder adquisitivo por la inflación, que ya vieron cómo está la tasa de inflación que ya se rompieron récords de los últimos 20 años en la inflación, lo dijimos hace un año, hace dos años, las medidas que está tomando el gobierno son inflacionarias, a la larga vamos a tener inflación y van, espérense a que termine este año 2022 a ver cómo nos va, espero no lleguemos a inflaciones de dos dígitos, pero como pinta todo vamos para allá. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Vamos a aumentar el salario mínimo el 9%, pero aparte un monto de recuperación del 25.45, si sumamos los dos me da un incremento del 22%. Entonces, para las personas de salario mínimo se podría decir que hay que pagarles un 22% más, pero para todos los demás asalariados no es necesario pagarles ese 22%, es más, ni siquiera estamos obligados a incrementarles el salario. Algunos patrones lo que han hecho es decirle, bueno, el incremento del salario fue el 9%, te incremento el 9%, y eso es bastante, sobre todo con un empleado que gane dos o tres veces o cinco veces el valor del salario mínimo diario o un incremento del 9%, pues puede llegar a ser una cantidad significativa. ¿Por qué? Porque como patrones y como empleados no nada más debemos de ver ese 9%, debemos de ver que ese 9% se va a reflejar en mayores pagos del seguro social, se va a reflejar también en mayores pagos del impuesto sobre nóminas, que aparte creció del 3% al 4% aquí en el estado de Chihuahua, o sea, creció un 33% el impuesto sobre nóminas, es mucho, pero aparte es ese 33% sobre la nueva base de impuestos, o sea, ese 4% nuevo que estamos pagando se va a pagar sobre el nuevo salario que por lo menos va a ser un 9% más o un 22% más en el caso de los salarios mínimos. Vamos a pagar más Infonavit, vamos a pagar más RCB, que es lo que se va para la FORE, entonces como patrones ese 9% o 22% pues se convierte en un 30, treinta y tantos por ciento de incremento en nuestros costos de nómina, pero ¿cuál es el problema? Ok, nosotros como patrones ya lo sabemos, cada vez que aumenta el salario mínimo nos aumentan nuestros costos considerablemente, ¿de dónde sale este dinero? Porque tenemos que, si les vamos a pagar más a los empleados tenemos que sacar el dinero de algún lado y muchas veces no podemos sacarlo de las utilidades porque a veces ya ni utilidades tenemos o las utilidades son muy bajas y no alcanza. ¿Qué sucede? Pues vamos a tener que subir los salarios, ¿verdad? Digo, perdón, los precios de nuestros productos o servicios, o sea, eso no hay vuelta de hoja, o sea, eso va a ser lógico. Un incremento de este tamaño en el salario provoca incrementos en los costos. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que debería es el gobierno ser más eficiente en su cobranza, en su recaudación, en que no exista inflación para que aunque suba poco el salario mínimo se recupere porque el incremento sea mayor que la inflación, pero no así como está ahorita. Total, bueno, este es otro boleto. ¿Qué está sucediendo aquí en la frontera en específico? Nosotros en la frontera, al pagar este nuevo salario mínimo de 260 pesos, ¿qué va a pasar? Que equivale a 1,822 pesos a la semana y esos 1,822 pesos a la semana ¿qué creen? Que pagan impuesto, pagan impuesto sobre la renta. Hay algo que se llama subsidio al empleo, que el subsidio al empleo no es más que una ayuda que le da a los trabajadores que ganan poco, ¿sí? Pero la tarifa, lo mensual del subsidio al empleo resulta que si nosotros ganamos hasta 1,699 pesos a la semana ya no hay subsidio al empleo, ya no hay ayuda, ya el gobierno no me ayuda y resulta que con este nuevo salario el salario mínimo son 1,822 pesos. Entonces, el nuevo salario mínimo ya me deja sin subsidio al empleo. El anterior salario mínimo me generaba que yo, que el gobierno les diera un subsidio a los empleados. Pero ahora con el nuevo salario mínimo ya no hay subsidio y luego esto se nos complica con otra cosa. Hay empresas que les dan alguna prestación. Entonces, tenemos una ventaja. La ley dice que si yo soy un empleado del salario mínimo no me puedes cobrar ningún impuesto. Entonces, me vas a pagar los 1,822 pesos. si yo gano exactamente el salario mínimo. Pero si yo gano un centavo más del salario mínimo que es en muchos de los casos o me das prestaciones que hacen que yo, que hacen o que hagan que yo gane más del salario mínimo, entonces ya me tienes que cobrar el impuesto y como ya no tengo subsidio como lo tenía hasta el 31 de diciembre, pues ahora resulta que el impuesto que me vas a cobrar en muchos de los casos es mayor que la diferencia del salario. Sí, les voy a poner un ejemplo que he estado trabajando el día de hoy, no sé si me estén escuchando, voy a usar su ejemplo porque este fin de semana ya lo había visto, pero pues no lo habíamos este calculado tan precisamente como estos días porque por lo general los empleados estaban mucho más arriba, ¿no? Pero imagínense, un empleo del salario mínimo gana 1,822 pesos, pero resulta que yo le doy bono de puntualidad y bono de asistencia como lo hacen muchas empresas aquí. Bueno, ya con que le pague un centavo arriba del salario mínimo, el impuesto sobre la renta por esa cantidad son 150 pesos. Entonces, si yo les doy 100 pesos, 120, 130, 140 pesos de bonos y el impuesto sobre la renta son 150 pesos, pues resulta que yo te pago el salario mínimo más 140 pesos de bonos, te voy a cobrar 150 pesos de impuesto. Entonces, en lugar de subirte tu salario, te quito impuestos. entonces es increíble que en muchos casos el impuesto se va a comer la prestación o el beneficio del salario, de las prestaciones adicionales al salario mínimo y esas ni siquiera, o sea, yo patrón voy a pagar más y el empleo ni cuenta se va a dar que recibe más dinero y al revés, en lugar de darle ese incremento al empleado, se lo tengo que dar al gobierno a través de la retención de salarios que le hago a mis empleados. Entonces, ¿qué sucede? Híjole, pues ahora le tenemos que dar a los empleados que ganan el salario mínimo y una pequeña prestación como bono de puntualidad o asistencia o alguna ayuda, productividad, comisiones. Es más, si tú eres un empleado que gana, que trabaja los domingos, tienes que darle prima dominical. Entonces, ya nada más por trabajar los domingos vas a pagar más impuestos que lo que te pagan por trabajar el domingo. Así de injusto está esto de la tabla de subsidio. ¿Qué pasó? Pues que a nadie se le ocurrió que cuando se incrementaran los salarios mínimos debimos de haber actualizado las tablas de impuestos de subsidio que tiene varios años sin moverse para que este subsidio absorbiera el impuesto por lo menos en los primeros salarios o en dos salarios mínimos o como decía por ahí un legislador, por lo menos los primeros 10 mil pesos no deben de pagar impuestos. pero entonces ¿qué está sucediendo? Yo soy empleado de salario mínimo, me pagas mi prima dominical que son el 25% del salario son como 50 o 60 pesos resulta que el impuesto por darme 60 pesos son 150 pesos o 120 pesos entonces me vas a quitar más impuesto que lo que me estás dando. Si tú eres asalariado entiende a tu patrón este es un problema que estamos teniendo no es culpa de tu patrón no es culpa del contador es culpa de que está mal diseñado las tablas de impuestos para este 2022. Con esto me despido se los dejo aquí en el tintero como diría algún periodista algún escritor no somos escritores pero pues se los dejo ahí en el aire para que lo analicen con sus patrones con sus contadores y los que son asalariados no es culpa de ellos vean cómo le hacen para replantear las prestaciones porque pues si te subo el sueldo vas a pagar más impuesto que lo que el incremento de salario entonces hay que ver qué hacemos con esto me despido muchas gracias muy feliz año 2022 estamos empezándolo con este tipo de problemas a ver cómo nos va a ver cómo lo hacemos todavía hay tiempo que el SAT haga algunas reglas modifique algunas cosas porque esto no puede estar así definitivamente es un problema muy grande y pues bueno esto no es personal son solo negocios nos vemos aquí el próximo lunes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet www.solo negocios punto MX facebook www.facebook.com diagonal solo negocios MX twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal solo negocios